Hola, holita. Vamos a ver el vídeo de hoy. Y ya vamos. Vengo a hablaros en el vídeo de hoy de mi experiencia real con el balón gástrico. El balón gástrico me lo puse... ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me va a escuchar? ¿Cuándo? ¿Al abril, a quién año? No sé, ¿cuándo está? ¿2020 o 2020, poché? No sé. ¿No sabes? No, no sé. ¿Lo puedes mirar? No, no puedo. Vale. ¿Lo has visto, Miquel? Búscamelo, por fin. Por fin. Te lo digo. Un momentito. Disculpad, lo estamos buscando. El balón gástrico ya lo miró a Miquel. Me lo puse, me lo pusieron en agosto... No, en julio. En julio del 21. Y han pasado que llevaba el balón gástrico. Estamos en abril de 2024. Hoy, en concreto, es uno de abril. Han pasado cerca de tres años, va a ser, ¿no, Miquel? ¿Tres años? ¿En junio acababa de tres años? ¿En junio? ¿A Julio para tres años? ¿A Julio para tres años apurtaba el balón gástrico? Tres años que me pusieron el balón gástrico. Conclusión. Las sabéis hacer este paso, pensároslo bien. Porque en mi caso me lo puse y me lo quité a los cinco meses, a los cuatro meses y medio. No llevaba cinco meses de estar con el balón gástrico. Porque me notaba algo dentro, ¿vale? Me notaba como mal. Y aparte no bajaba de peso. No bajaba de peso. Y por eso decidí a quitarme el balón a los... Eran seis meses de ese balón gástrico y me lo quité a los cuatro meses y medio. ¿Cuánto me lo quité, te acuerdas? Pero fue en octubre. En octubre. En octubre me quité el balón gástrico. Si lo llevas a ver ahora, a día de hoy, la experiencia, no me lo hubiera puesto porque no bajé de peso. Cuando me lo sacaron el balón gástrico, engordé el doble. Cuando me quité el balón gástrico, yo estaba pesando 98 kilos. Pesé 98 kilos y bajé 4 kilos, 4 kilitos. 97, 96, 95, 94. Me quedé 94. Y luego cuando me retiraron el balón gástrico, me lo retiraron, me engordé como 10 kilos. 104, 10 kilos. 14 kilos, ¿no, Miquel? En 108. De 94, ¿asen muy cómo va? De 94, 108, ¿cuánto va? 14 kilos, me engordé. Pille 14 kilos. 14 kilos. ¿Vale? Cuando me quitan el balón gástrico, así que... ¿Vas a elevar a 94? ¿Vas a elevar a 94? Sí, vais a elevar a 94. ¿Vas a elevar a 94? ¿Vas a elevar a 94? Pues a elevar a 98, como me lo han puesto ya. Y vais a elevar a 94, como me va entre ahora. Pero vais a elevar ya después 14 kilos. Engordé luego 14 kilos, me quedé 108 kilos. Es decir, que me he engordado bastante, ¿vale? Pues me quedé el balón gástrico. Eso que declaro que si no os hacéis dieta, pensadlo bien, porque al retirar el balón se engorda el doble. Esa es mi experiencia y así la he contado hoy día 1 de abril de 2024, ¿vale? Pues nada, pues eso pues. Hasta aquí el vídeo. Adiós. Un fuerte abrazo. Y saludos a Santa Coloma de Gramanet. Y aparte, es un robo lo que te cobran por ponerte el balón gástrico. Es un robo. Y el trato dispensado fue un trato... Y el trato que me dieron en la clínica Barnamedic fue un trato realmente... Fue un trato realmente... Fue un trato realmente... Y el hospital de la sala de Saladón. El hospital de Saladón corazón fue un trato... Un trato... Nefasto... Que no se involucraron lo suficiente. Me tuvieron en quirófano cuando me lo quitaron y no avisaron a mi familia. ¿No? ¿Verdad? Que estaban mi querida y mi madre y no nos avisaron que ya había salido de quirófano. Cuando nos dieron el balón. Un trato realmente... Vamos, para qué hablar. Nefasto. ¿Vale? Pues eso pues. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete a la salida por aquí. O por allí. Y como siempre digo en el canal. Hemos de hacer visible a lo invisible a la nuestra salud mental. Saludos a una forma de darme. Si os quiere. Adiós.